Un joven reguetonero bogotano que había desaparecido el pasado 23 de febrero en Medellín fue brutalmente asesinado. Su cuerpo apareció este fin de semana en el municipio de Medellín. Diana Pérez, ¿se sabe cuáles fueron las causas de este homicidio? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Pues todo es materia de investigación. Lo que sí asegura la familia es que logró hablar con el joven de 21 años antes de ser asesinado. El joven los llamó y les dijo que lo iban a matar por problemas de plata que aún desconoce la familia y que desconocen las autoridades. Por eso está en investigación. Lo que sí pudieron encontrar fue el cuerpo del joven desmembrado en una finca de aquí del municipio de Bello. El reguetonero bogotano Germán David Uribe Cardona llegó a Medellín el pasado 23 de febrero a promocionar su nuevo sencillo, pero desapareció desde entonces. Esto fue lo último que supieron sus familiares. Él habló con la mamá y le dijo que estaba en una peluquería cortándose el cabello y que llegue para la entrevista. Esa fue la última vez que se supo de él. Después de un mes y medio de desaparecido el cuerpo del joven de 21 años, fue encontrado en una finca de aquí del municipio de Bello. Las autoridades tienen dos personas capturadas. A partir de la denuncia de la familia se inició las verificaciones, las indagaciones y eso dio como resultado obviamente la captura de dos personas. Obviamente la investigación continúa y desafortunadamente se encontró el cuerpo desmembrado. Familiares de la víctima aseguran que no tenía amenazas y que logró avisarles que corría peligro. Él alcanzó a comunicarse a las 10 de la noche, decir que estaba en un taller en Niquía, que lo estaban golpeando y que estaba sangrando mucho, que lo iban a matar. El compañero de David, con quien se encontraba promocionando su grupo Tres Quilates en Medellín, apareció días después, herido con impactos de bala en su abdomen. El joven permanece bajo protección de la fiscalía. El cuerpo del menor será trasladado el próximo miércoles a Bogotá, donde la familia lo sepultará. Esta es la información que tenemos desde el municipio de Bello, Diana Pérez, Noticias Caracol.